Pues muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian, ¿seguimos con las entrevistas? No, en este caso como podéis ver, que aquí tengo más personas hoy que me acompañan, estamos haciendo un debate. Hace ya muchos meses, cuando casi al inicio de este canal, hice un debate con Leire Kial y Ernesto Castro, estuvo súper bien y hacía tiempo que mucha gente me pedía hacer otro debate. Así que hoy tenemos con nosotros a Daniel Arjona, periodista, Francisco Cambronero, que es profesor de literatura, y vamos a debatir sobre varios temas, pero sobre todo el tema principal será el tema de la libertad. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ignacy? Muy bien, muy bien. Aquí estamos. Y Francisco, ¿cómo va la tarde? Hola, aquí estamos, empezándola. Muy bien. Bueno, sí. Lo mismo digo, encantado, que mola mucho lo que haces. Muchas gracias, hombre. Estaremos más o menos una orilla, quizás un poco menos, quizás un poco más, pero vaya, lo que duren. Si ya conocéis a Daniel y a Francisco de las redes, sabréis que ambos defienden la libertad, que es como la mayoría de los que estamos aquí, pero afortunadamente, y digo afortunadamente, pues tienen un punto de vista diferente, y esta es la gracia. Vamos a escuchar las posturas, vamos a confrontar que unos son más liberales clásicos, uno se llamaba al otro liberprogre, el otro se llama conservador, y yo estoy ya personalmente harto de las etiquetas, así que vamos a ponernos un poco serios. Si queréis, vamos a empezar contigo, Daniel. Me saltaré la pregunta personal, que yo siempre hago en las entrevistas, en este caso el debate no. Hablemos de la libertad, que es un poco la una. ¿Cómo pudieras definir libremente, ay, perdón, brevemente, tu concepción de cómo concibes el liberalismo desde tu punto de vista? Cuando quieras. Sí, ya sé, ya sé que este asunto de las etiquetas es, algunos estamos cansados, como tú dices, de ellas, pero también es verdad que a la gente les encantan las etiquetas. Yo sé a la, también, que como ya hemos comentado por aquí un poco, mientras preparábamos esto, un poco de, un poco, un poco con bastante humor, Paco no consideraría que yo soy liberal, y yo quizás en algún sentido tampoco consideraría que lo fuera él, pero la verdad es que perderíamos el tiempo con este asunto. Yaj, como ya sabéis perfectamente, y en tu canal además sois muy duchos y intelectualmente... ¿Tú crees liberar en el sentido americano? Yo creo que si nos metemos con asuntos... Vamos primero a cada uno a hacer el breve speech y luego ya debatemos. Mira, por lo que hay, como ya bien sabéis, los dos conceptos, los clásicos de libertad, libertad negativa, que es la ausencia de ecuación, libertad positiva, que es que todos tengamos los medios para desarrollar nuestra capacidad y lo que queramos hacer con las máximas posibilidades posibles. Y supuestamente la libertad, el liberalismo clásico, era más bien parriera de la libertad negativa, de la ausencia de ecuación, de la máxima ausencia de ecuación posible. Ahí desde los impuestos hasta cualquier otra cosa que se involucrara en el libre desarrollo de nuestras capacidades sería algo inadmisible. Y hay como, digamos, en todo esto, este es un resumen muy fácil que todos conocéis de sobra, habría como un concepto de libertad positiva que diría que nadie puede ser verdaderamente libre para desarrollar sus capacidades de no contar con los medios para ello. Y ahí quizás eso sería un liberalismo más progresista, más progre, que diría que los impuestos podrían ayudar a que gente que no podría desarrollarse sin, por ejemplo, como una de las múltiples posibilidades, sería bueno una suerte de estado de bienestar que nos permitiera a todos ser libres. Esos son como los dos conceptos clásicos. Pero, como me acabas de preguntar por mi definición actual y el mundo ahora mismo está cambiando todos los espacios de conflicto y de discusión que existían hasta ese momento porque los mismos ámbitos de la izquierda y la derecha están desapareciendo y más bien lo que está ahora mismo en conflicto es como una suerte de apuesta clásica por un mundo que, fíjate, ahora yo creo que se han invertido las tornas, que la apuesta por un mundo global y de intercambio comercial y de personas parece de pronto progresista y que la apuesta por un cierre mayor de fronteras, por las identidades nacionales, etcétera, parece más conservadora y es sin duda la que parece que está tomando la partida. En ese sentido, yéndome a lo que diría que son, a donde diría que me parece que está el debate actualmente, yo me posiciono claramente por una libertad que en el mundo actual derrume la mayor parte de las barreras posibles, que no pierda el tiempo con cuestiones que yo creo que, no niego que sean importantes e interesantes para la naturaleza humana como la identidad nacional, pero que me parece que sirven para cerrarnos entre nosotros en lugar de para abrirnos y creo que la libertad que más asociada puede ser con la prosperidad ahora mismo ser una libertad de apertura de sociedad abierta en lugar de una libertad de cierre identitario, más o menos como resumen. Vale, Daniel, pues ya ha quedado clara tu postura y ahora luego haremos refutaciones y demás, así que, Paco, cuando... Bueno, yo creo que te pongo el vídeo, dame un momento, cuando quieras. Sobre la idea de la libertad, esto, yo más que hablar de liberalismo, prefiero hablar un poco más de la libertad porque es lo que más, con lo que más me identifico. Y en cierto modo lo que dice Daniel, yo estoy bastante de acuerdo políticamente hablando, muchas cuestiones, quizás no tantas, pero la idea de la libertad, si es importante defenderla, y por lo menos por lo que yo siempre la he defendido, es porque es la única forma de hacer que este mundo sea un poco mejor en el que vivir. La una. Y precisamente la idea de los impuestos es contraria a la idea de la libertad. Por lo tanto, la idea de los impuestos, aunque Daniel más o menos la ha defendido, diciendo que puede hacer que la gente tenga más posibilidades de llevar a la práctica sus deseos, sus ideas, etcétera, lo que sucede siempre es que los impuestos, como son arbitrarios, se acaban siempre fastidiando e impidiendo la libertad. Aunque pueda mejorar la sociedad, no está relacionada con la libertad necesariamente, al contrario. Por lo tanto, la idea de la libertad, si es necesario defenderla, la idea, es la única forma de que el mundo sea un poco mejor en el que vivir, sea un lugar mejor en el que vivir. No hay otra forma. Y por eso es importante la libertad y por eso es importante luchar contra todo aquello que esté en contra de la libertad. Y como lo que yo creo que lo que hay en contra de la libertad es el socialismo y el islam, pues son los dos grandes temas que van en contra del individuo, porque van en contra de la libertad, luego podemos hablar, para mí es muy importante oponerse a estas cuestiones, al socialismo y al islam. Eso no significa que uno está a favor de que se cierren fronteras o que se esté a favor de una identidad determinada, al contrario, es decir, estar en contra de una forma de pensar no significa cerrar fronteras a la vida o al... No, todo lo contrario, es defender una situación, defender una actitud y defender una realidad que es la que nos hace libres, simplemente la que nos permite mantener nuestra libertad. En ese sentido, la única forma que hay de defender la libertad es defendiendo la cultura occidental por la sencilla razón de que donde ha nacido la idea de la libertad es en Occidente, no es casualidad. Por lo tanto, si de verdad nos importa la libertad, habrá también que defender todo aquello que rodea la libertad y que la hace posible, es decir, la libertad no crece en los árboles, el liberalismo no surge por generación espontánea porque un tío de repente se sentó y me voy a escribir sobre la libertad y me voy a inventar el liberalismo. No, eso no es así. Hay un montón de ideas que vienen de atrás y que son las que empujan a la idea de la libertad para que esta fructifique y eso es lo importante y eso es lo que está sucediendo y es lo contrario a esto, es lo que está sucediendo precisamente hoy cuando decía Daniel ya que hablaba de la sociedad abierta, precisamente yo sí defiendo la sociedad abierta pero creo que no la misma sociedad abierta que defiende Daniel y por eso es el gran conflicto. Yo tengo la impresión y ya hablamos entramos ya en materia si os parece que la cuestión esta de la sociedad abierta hay mucha mentira porque organizaciones como la Open Society de George Soros ha creado una imagen de la sociedad abierta que no tiene nada que ver con la sociedad abierta que defendía Popper creo y este es el gran problema que hoy se ha creado una imagen de sociedad abierta que está basada en el progresismo consecuencia de la implantación en la sociedad de las ideas básicas de la Escuela de Frankfurt y del Foro de Sao Paulo que son las que se han extendido por los foros universitarios el mundo periodístico etcétera y que son las que están impidiendo que realmente la cultura occidental acabe o esté sobreviviendo o esté manteniéndose. Si os parece no, por favor, termina No, lo que quería decir es que Popper cuando él habla de la sociedad abierta él habla de una sociedad abierta contraria al historicismo marxista Correcto, sí, sí Y lo que está sucediendo hoy es precisamente es un del historicismo marxista a través de no porque los partidos políticos sean marxistas ni nada de esto sino porque la ideología predominante en la sociedad es de corte progre eso yo creo que es evidente cuando el 90% de los periodistas sois de izquierdas pues es evidente que el sesgo por el que enfocaréis las noticias por muy honestos que seáis pues tenderá hacia el progresismo o hacia el rollo progre cuando el 90% de los profesores son también de izquierdas pues por muy honestos que sean y por muy buena vocación que tengan pues también estarán por ahí eso es inevitable por desgracia salvo que con el tipo de papas a través de las ideas vamos avanzando si te parece vamos a hacer una última ronda os pediría brevedad en la medida de lo posible en el que cada uno expone su punto y luego ya entramos en un debate como tal vuelvo a ti Daniel ahora ya has hecho antes tu propuesta tu definición de la libertad creo que hemos entendido que a veces es un problema terminológico lo que uno define como libertad o sociedad abierta luego tiene significados diferentes me gustaría que pudieras refutar en este caso más que hablar de tu propuesta que lo has dicho antes a la postura de Paco luego haremos lo mismo al revés y luego ya vamos tratando otros temas cuando Daniel un saludo te refieres a refutar la postura que Paco acaba de expresar es decir tú antes has hablado de cuál es tu misión ahora quizás me gustaría decir por qué crees que él está equivocado o llamémosle bueno yo creo que hay una parte de coincidencia que él mismo ha señalado al principio yo creo que la otra parte la que evidentemente no coincido con él en realidad la mejor manera respetuosa que podrías expresarlo sí creo que Paco exagera creo que Paco exagera creo que yo a diferencia de muchos de estos progres básicos recordar una importancia fundamental el discurso conservador y sé que tiene que estar enclado en cuestiones muy serias de la naturaleza humana y jamás me ocurriría reírme de él ni hacer escarnio pero creo que Paco exagera creo que bueno ya sé que él no quiere decir y además lo ha señalado que los gobiernos en el momento actual están tomados por los marxistas teniendo en cuenta además que ya hace la tira de años que cayó que cayó el muro encima de todos ellos pero entiendo que él se refiere a que sí el discurso progre ha tomado la sociedad están las universidades de letras universidades que él conoce bien están los periodistas en la cabeza de los periodistas cosas un poco extrañas teniendo en cuenta que en España la mayor parte de los periódicos son periódicos de centro-derecha y de derecha pero bueno es verdad y hay razón que quizás entre lo que es los soldados rasos los plumillas que trabajan en las relaciones mucho más antaño que ahora pero es verdad que eran mayoritariamente de izquierdas mucho más antaño que ahora pero bueno en cualquier caso los días editoriales y de portada y titulares no son ellos las que las implementan sino los directores de los periódicos que son en España mayoritariamente de centro-derecha es verdad es verdad lo que pasa es que como yo creo que va a consejer un poco en este sentido igual a él incluso a el centro-derecha le parece progre pero en fin pero bueno a donde voy para refutar y hacerlo breve lo voy a intentarlo no exactamente para refutar pero que es lo que me parece a mí me parece que las que vivimos en sociedades plurales y que es esa pluralidad lo más importante que hay que defender y creo que igual que es posible que el islam radical sin ninguna duda es un peligro para la sociedad abierta luego hay que plantearse cuestiones de utilidad y de pragmatismo que es que hacemos con el islam porque a nadie se le va a que se le ocurre tirar una bomba encima de Oriente Medio y acabar con todos ellos porque no intentamos viendo además que ha sido posible históricamente que fortaleceran los moderados dentro del islam aquellos que van a acabar gustando de la sociedad de consumo de la sociedad libre de la sociedad plural ¿por qué en lugar de haber marxismo cultural en todas las partes o en la escuela de Frankfurt en todas partes pobrecito en la escuela de Frankfurt si no hay dios que los lea en lugar de eso ¿por qué no? ese supuesto ahora progre que estaría ahora mismo encima de nosotros no vemos como parte la pluralidad de opiniones que hay unos conservadores otros liberales unos progresistas unos que no unos partidarios del matrimonio gay otros que no y vemos todo eso como parte de una pluralidad yo creo que lo que se le llama marxismo cultural lo que se le llama socialismo el propio escotado en esa obra fabulosa que son los enemigos del comercio dice que el socialismo democrático ojo ojo no el socialismo comunista no el socialismo liberticida el socialismo democrático lo que se ha solido llamar socialdemocracia en realidad no es más que el hijo legítimo del liberalismo decimonónico o sea que en realidad es la apuesta por la pluralidad dentro de la sociedad porque si no defendemos la pluralidad dentro de la sociedad acabamos suele acabar muy mal suele acabar muy mal suele venir el fanatismo suele venir la violencia y la posibilidad siempre latente de la guerra así que en ese sentido me parece que es exagerado hablar de que el socialismo lo invade todo el discurso social es verdad es verdad yo reconozco que quizás se podría llamar progre al espíritu de los tiempos creo por cierto que ahora mismo está claramente girando hacia el otro lado hacia el conservadurismo vale pues un segundillo que te pongo la pero podemos interrumpirnos ahora preferiría que ahora no y a partir de ahora ya a partir de ahora ya sí es que también como es un debate online puede que sea difícil Paco la misma pregunta a la vez él te ha dicho que a cierto liberal conservador sois exagerados me gustaría saber tu contrapostura cuando yo digo que el 90% de los periodistas son de izquierda lo digo porque lo publicó el diario punto es y en una hace un año o así publicó unos estudios de que el 90% de los periodistas se cataloga en el lado de la izquierda o de muy izquierda y en el 80 y tantos por ciento de los profesores también no de izquierda sino casi de los más radicales dentro del ámbito de la izquierda también había lingüistas había una cosa llamativa los lingüistas también de izquierda eso lo publicó el diario que no es una cosa que estoy inventando por mi experiencia personal que también que yo he tenido un montón de discusiones con un montón de profesores y siempre con el mismo follón y es bueno es un poco no estoy exagerando porque lo dice el periódico de izquierda joder lo ha dicho o sea que no es no es una invención mía y en cuanto a que es el socialismo lo que está imperando bueno es quizás no hay excavatoria ante esto pero parece evidente que ha habido una traslación de de los valores o de las instituciones morales que estaban en la sociedad como era la familia como era la religión como era el lenguaje como era las religiones y he dicho ha ido una transposición al Estado el Estado se ha ido apropiando de todas esas instituciones morales para socavar en fondo socavando para socavar la propia sociedad y dejarlos solo frente al individuo y esa transposición de 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 instituciones que estaban en la sociedad al Estado es lo que se podría considerar que es del ámbito del socialismo en entendido en el sentido del ato frente al individuo es decir socialismo frente al individualismo ¿vale? no tanto al marxismo pero sí frente al individualismo y en ese sentido los que estamos más desamparados somos los que defendemos la libertad ¿por qué? porque si nuestra protección era la sociedad hoy la sociedad es mucho más débil debido a la presencia enorme del Estado en ella y eso es lo terrorífico de lo que está sucediendo y en ese sentido no creo que estuviera exagerando en ese sentido el marxismo cultural está en todas partes bueno hombre de una ley de parejas de hecho que hizo Atenar a considerar el matrimonio un derecho cuando el matrimonio en la historia de la humanidad nunca ha sido un derecho ni para gays ni para heterosexuales para nadie pues hay un paso diferente ¿no? y quien decide eso es el Estado y eso está vinculado con el marxismo cultural cuando el marxismo cultural consideraba el matrimonio conservador contrario a la sociedad del socialismo o un problema para que la imposición del socialismo pues a principios del siglo XX los comunistas de la Unión Soviética alegaban que el matrimonio tenía que desaparecer para que los hijos tenían que depender del Estado etcétera o sea que lo que estoy diciendo no es nada exagerado puede ser matizable pero a mí me parece muy evidente que la idea de que el socialismo la idea de que el socialismo predomina frente al individuo bueno hombre yo creo que es bastante evidente está en todas partes ¿no? el otro día es tan evidente que a nadie se le ocurre pensar bueno el otro día había uno un amiguete nuestro yo creo que usted no lo tiene no diré el nombre pero preguntaba ¿por qué tiene que eliminarse el impuesto de sucesiones? él consideraba que hubiera un impuesto de sucesiones y preguntaba a la gente por qué tendría que eliminarse cuando la pregunta tendría que ser ¿por qué debería existir un impuesto de sucesiones? el hecho de que alguien considere normal que exista un impuesto de sucesiones es la prueba más clara de que el socialismo de que el Estado debe predominar por encima del individuo y la gente no tiene asumir y el hecho de que discutirlo es la prueba más clara de que el socialismo ideológico está venciendo está venciendo socialmente seguimos avanzando si os parece se entienden las dos posturas y me gusta antes de poner alguna otra pregunta en la mesa Daniel ¿tienes algún comentario a la por un segundo parece de Paco os pediría brevedad que si no se nos van a escapar a los minutos son muchos temas la concreción es una virtud me gustaría no solo quería decir que me ha gustado me ha fascinado que Paco utilice como medio de referencia el diario.es está muy bien eso eso es una broma eso es una broma no sé Ignasi yo tengo cosas que decirle a Paco pero si tú quieres meter otros temas quiero solo matizar una cosa que has dicho antes sobre hay que defender la pluralidad ¿no? has dicho sí que por lo tanto y yo estoy de acuerdo pero quien tiene que defender la pluralidad no somos los individuos deben ser las instituciones del Estado correcto yo tengo mis ideas y yo no tengo por qué ceder mis ideas o dejar de defenderlas para que o ideas que yo creo que son nefastas para mi libertad tengan también su espacio para eso ya están para eso ya está la ley sí sí lo debe garantizar es decir la pluralidad no la debo garantizar yo sino la ley y ya está vale os pediría otra vez concreción más que nada para que puedas avanzar Daniel yo soy aquí el moderador pero también soy espectador así que si decías que tenías que decir algo adelante no, no continúa sigue sacando puntos y ahora ya nos metemos al... bueno para que la gente lo entienda porque a veces aquí vienen espectadores que no entienden muchas de estas ideas y intento que este canal sea también como una un sitio donde aterrizar e ir entendiendo os haré la misma pregunta y que cada uno responda lo que quiera la pregunta en este caso es ¿hay algún país o algún momento en la historia en un cierto sitio que se adecue o que esté alineado con las ideas político-filosóficas de las que estábamos hablando en los últimos minutos? si quieres empecemos por ti en este caso Paco bueno a mí el país que que más me gusta en ese sentido es Estados Unidos y el de finales del siglo XVIII cuando consigue la independencia con la bandera de Gusden la primera bandera de los Estados Unidos con la serpiente de Cascabel la bandera amarilla con la serpiente de Cascabel y el don't trade on me no me pises que en realidad es un símbolo de independencia decir no te pases conmigo déjame en paz y yo creo que ese es el mayor símbolo de la libertad es decir déjame en paz no me molestes y básicamente es eso luego está ahí la declaración de los derechos de Virginia que da paso luego a la independencia de la constitución y la misma constitución de Estados Unidos que está que está de 1791 que no está basada y esto es muy importante porque muchas veces en Europa tenemos la tendencia a endiosar al Estado como dador de derechos o algún día Félix Ovejero escribir un artículo justificando que los impuestos son importantes porque gracias a ellos tenemos derechos y tal y hombre no joda tenemos servicios y las cosas funcionaran quizá mejor pero derechos y en ese sentido me gusta mucho la constitución de Estados Unidos porque no está hecha para dar derechos a los ciudadanos sino para impedir que el Estado se los quite las 10 primeras enmiendas y eso es algo que en Europa mucha gente no lo entiende pero las 10 primeras enmiendas no están enfocadas hacia los ciudadanos sino hacia a poner están dedicadas a poner una barrera al Estado para que no se pase la primera enmienda es la que dice que el Estado el gobierno no puede poner una religión oficial no puede decir a la gente cómo debe pensar y tampoco puede impedir la libertad de expresión de la gente y la segunda enmienda que es la que muchas veces es lo de las armas que la gente en Europa no lo entiende es que lo que dicen no es que los estadounidenses tienen derecho a llevar armas sino que el gobierno no puede impedir que se defiendan eso es una marcionada en Europa porque en Europa la constitución española dice que los españoles tienen derecho a una vivienda tienen derecho a no sé qué o tienen derecho a que los padres eduquen a sus hijos no, no en realidad no debe existir un artículo que dijera los padres tienen derecho a educar a sus hijos en los valores que ellos quieren sino que el gobierno no puede impedir que los padres eduquen a sus hijos en lo que ellos quieran esa diferencia de criterio es lo que me hace admirar profundamente Estados Unidos vale, ha quedado claro Daniel, vamos contigo a Donald Trump a Donald Trump ya lo hablaremos para el final ¿vale? la artillería empezaba al final a mí a mí a mí me gustan muchas cosas que ha dicho Paco de Estados Unidos no de las cosas que ha dicho antes que hay muchas que no me gustan pero sin embargo sin embargo no puedo dejar de ser previsible a mí el momento que más me gusta no es tanto un país en concreto como es la situación la situación de la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial y cómo logramos no sólo durante un periodo de latadísimo de tiempo uno de los mayores en nuestra historia dejar de matarnos entre nosotros sino además logramos crear sociedades tremendamente prósperas porque no sólo tremendamente justas porque una sociedad puede ser justa puede ser espantosa sino tremendamente prósperas que además lograron conjugar dos aspectos de la naturaleza humana muy importantes por un lado la necesidad de libertad y por otra parte la necesidad de cierta igualdad o de la máxima igualdad posible sin que la ecuación se convierta en terrorífica entonces es verdad que eso estaba hecho en la parte pagado por Estados Unidos es verdad que hubo muchos elementos que quizás no formaban parte del propio modelo del estado del bienestar que entonces se creó en sí es verdad que podía tener muchas trampas y es verdad que de alguna forma ese modelo se vino abajo se vino un poco abajo con la crisis del petróleo en los años 70 después de ese momento a mí el segundo periodo que más me gusta y me gusta tanto en Estados Unidos como en Europa es el que viene después de la caída del muro no tanto país como periodo o sea ese momento en el cual indudablemente yo no tengo problema en definir si el imperio del mal se viene abajo los regímenes comunistas que habían empobrecido y tiranizado a la población durante años parece que pueden prosperar y parece que pueden ir hacia adelante a la democracia hacia el liberalismo hacia estados del bienestar y es un momento que luego nos dimos cuenta de que no era así es un momento que parecía que el fin de la historia había llegado que la mezcla de Estado y mercado podía funcionar y podía hacer a la gente próspera sin grandes coacciones y sin ataques a la libertad ni a la igualdad de exagerados ese momento yo creo que es quizás el último la última edad de oro previa a lo que luego vendría sobre todo en los últimos años con la gran crisis económica con el auge de nuevo de nacionalismos de identidades fuertes identidades muy poco liberales muy poco liberales terriblemente antiliberales yo no creo que la patria sea una cuestión liberal ya sé que Paco cuando piensa piensa lo contrario creo que la patria constitucional sí puede ser liberal creo que mi patria es aquel lugar donde uno puede ser libre y próspero y feliz lo más feliz posible o triste si le apetece pero sin coacciones me parece correcto pero creo que la patria antes decía Paco eso me ha parecido y yo creo que aquí ya podemos hablar al río del debate si no te parece mal porque me gustaría responder alguna cosa que he dicho antes me ha resultado muy extraño que Paco haya dicho que el sistema estatista supongo que se refería al estado del bienestar ha acabado con aquellas cuestiones que nos permitían reconocernos entre nosotros como la religión como la familia etcétera cuando el mayor el mayor aniquilador de todo eso y no me parece que haya sido malo ha sido el capitalismo el capitalismo disolvió en su nacimiento todas las identidades porque de edad igual tenían que trabajar las mujeres tenían que trabajar los niños la antropología la naturaleza humana más encarnada fue arrasada por el capitalismo y en realidad eso a la post acabó siendo positivo porque acabó generando sociedades plurales y luego respecto y con esto termino y te dejo Paco respecto a lo del matrimonio de toda la vida el matrimonio o sea las tradiciones que pensamos que son de siglos datan de ayer constantemente la humanidad está creando nuevas tradiciones estamos inventando cosas nuevas nuevas maneras de ser y de identificarnos pensar que una idea puede ser siempre la misma y que fuera parte de la toda la semana claro que habrá cosas que tengan que ver con la toda la semana pero las tradiciones datan de ayer se están generando y creando constantemente vamos a ver las dos cosas el capitalismo no acabó con las tradiciones ni con un mundo perfecto ni muy estable ni nada de eso todo lo contrario en sociedades más conservadores que las victorianas del siglo XIX y son además las más industriales las más capitalistas de la historia porque había menos leyes reguladoras o sea que no en absoluto para nada eso es un mito hay un libro además de una señora que nació señor es que no me acuerdo el nombre pero que habla sobre Didri McCloskey esa es la señora exacto que es sobre las bondades sobre las bondades de las sociedades capitalistas la cuestión moral ¿por qué? porque para ser capitalista o para defender o para vivir una sociedad capitalista se necesita además de tener libertad económica tener confianza entre las personas y la confianza solo se logra si hay un espíritu bondadoso y la cuestión de la bondad solo es posible en sociedades que hayan desarrollado la idea de la compasión del perdón etcétera por lo tanto no es verdad que el capitalismo haya destruido eso es uno de los mitos siempre de más progres que han existido pero es exactamente lo contrario el capitalismo ha eliminado aquellos elementos que no servían para nada y ha conservado y nos ha arraigado todos los elementos sociales costumbristas o morales que son válidos para poder mantener el sistema capitalista es exactamente lo contrario y en cuanto a lo de que las costumbres cambian claro que cambian lo que no hace el Estado es cambiarlas déjame acabar esto yo lo he discutido claro que las costumbres cambian yo sé joder primero no hay más que leer el Quijote y darte cuenta de que hay un montón de costumbres pues ya no existen las palabras cambian las lenguas cambian todo eso cambia lo que sucede es que los cambios se producen poco a poco y tú en tu vida apenas percibes esos cambios tus hijos tus hijos son los que habrán cambiado respecto de ti pero en lo largo de la vida los cambios que se producen nunca son a priori organizados dirigidos por el Estado con luego el beneprácito de la sociedad ¿cómo que no? lo que te quiero decir Paco es que el Estado no puede legalizar una situación que no esté ya en la sociedad el Estado suele ir a arrastras de la sociedad constantemente esta es la cuestión algo que no existe como un derecho el Estado se dedica a convertirlo en derecho y por lo tanto a crear una realidad adulterada de lo que era déjame el matrimonio nunca ha sido es una realidad que ha existido desde hace miles de años pero que lo sepan nunca ha sido considerado un derecho nunca hasta que nunca ha sido una realidad que estaba formada parte más de la sociedad pero me da igual que se ha considerado un derecho no a mí no me da igual a mí no me da igual porque es muy importante para el colectivo LGTB que quería que se convirtiera en un derecho para poder ellos también acceder lo que querían era poder casarse y es precisamente cuando el Estado se apropia de la institución de la familia y del matrimonio cuando decide convertir esa institución en un derecho y entonces pues ya está es el Estado y no la sociedad la que decide que es un matrimonio no, no lo que pasó el Estado si pinta algo en esta cuestión del matrimonio al margen de lo que haga cada pareja consigo con ella en la cama en la vida eso no tiene nada que ver el Estado debería ser simplemente un notario un notario de cómo son las relaciones de pareja y ya está nada más dice oye yo me quiero ir a vivir con esta persona y el Estado debería tomar nota y punto no debería meterse en cuestiones que no le pueden entonces habría que abolir la institución del matrimonio en general el matrimonio debería quedar fuera del Estado porque el matrimonio no es sencillamente una cuestión civil que es de la que el Estado estoy de acuerdo contigo el Estado debe tomar nota debe tomar nota pero por supuesto no que quieran registrar su situación sentimental y otra cosa Paco le va a hablar del Estado como si el Estado fuese un ente que corría por sí solo un partido que llevó el matrimonio homosexual en su programa electoral y que fue mayoritariamente votado y por lo tanto el Estado es como si estás pintando un Estado que funciona a su libre al pedo yo creo que el Estado estoy de acuerdo contigo el Estado no tiene que inventarse cosas pero si debe recoger y legislar sobre cuestiones que la sociedad empiecen a aparecer y es verdad que los cambios antes eran lentos pero ahora cada vez van más deprisa Paco cada vez van más deprisa los cambios esa forma todos conectados y que tú y yo estamos hablando ahora mismo hace que las cosas sucedan más deprisa estamos hablando muy rápido pero eso no hace que las cosas sucedan más deprisa yo creo que sí a ver si puedo yo pido a ver si pudiéramos cerrar este tema y vamos a otro bloque no sé si no, no, yo quiero responder jolines os pido brevedad que si no no avanzamos ya se me ha ido la idea me cago en la leche la legitimidad del Estado y el matrimonio es lo que estabas diciendo la cuestión del matrimonio es simplemente yo lo puse antes como un ejemplo solo era para picar pero básicamente la idea era que el Estado no debería apropiarse de realidades como le concierne el matrimonio no es un derecho el Estado no debería el Estado los miembros que componen el Estado no debería convertirlo en un derecho ya está se entiende tu punto Daniel algo al respecto continuemos continuemos para para quiero solo un batiz yo no quiero decirlo yo frente a la ley de matrimonios iguales de zapatero yo prefería la ley de parejas de hecho que tenía porque era una ley que respetaba la institución del matrimonio tal y como estaba y a la vez permitía a todas las parejas de toda clase legalizar su situación me parece un debate innecesario porque está más que aceptado por la mayor parte de la sociedad en cualquier caso yo no entiendo y es lo último que quiero que yo por mi parte digo respeto no entiendo por qué qué diferencia un matrimonio de una pareja de hecho cuando en realidad si el Estado como bien dice Paco solo debe ser notario estoy de acuerdo que sea notario de lo que la gente desea anotar acerca de sus relaciones sentimentales y el matrimonio cuando se dice eso que dice Paco en realidad lo que se quiere decir es que el Estado va algo más allá de la sociedad es algo religioso una naturaleza distinta al resto de las cosas que hacemos el Estado formaba parte de la sociedad durante siglos miles de años siempre ha estado desde Pericles hasta Tram siempre ha habido un Estado Pericles hasta Tram me gusta ese título para un libro pero bueno continuemos Ignacio desde Pericles hasta Tram ha habido un Estado eso nadie lo discute pero el Estado formaba parte de la sociedad era un elemento más de la sociedad unos funcionarios que hacían unas labores etcétera fue a partir de la revolución francesa y desde entonces hasta ahora cada vez más que el Estado ha ido sustituyendo a la sociedad es esa la cuestión en los países de la revolución francesa menos en los de los sajones que han sido más fuertes en ese sentido se han protegido más y mejor frente a los ataques del Estado totalitario que surgen en los años 20 y 30 etcétera pero tú sabes Paco que hubo una revolución una revolución una contrarrevolución en los años 70 y 80 el de Tache Reagan y no solo incluso en el resto de Europa hay desregulaciones hay privatizaciones en España en otros países tú no puedes decir que hay un Estado yo sé que todo es muy complejo y todo este tipo de cosas yo estoy simplificando pero la realidad también es la que es que cada vez más el Estado es más presente en la vida yo creo que eso no es lo que pasa creo que en los últimos años la tendencia ha ido al revés o no ojalá tengas razón yo no estoy tan seguro continuamos veamos temporalmente las ideas por favor que está muy bien el debate teórico me encanta y daría para más como estamos viendo vamos un poco a la realidad y a la actualidad me gustaría hablar brevemente en la medida de lo posible de política nacional e internacional en unos años tenemos un nuevo actor muy importante en la política internacional que es Donald Trump que parece que ha dado un golpe en la mesa y ha hecho un antes y un después y vemos un poco como la ola se ha ido expandiendo lo podemos también ver en Brasil con Bolsonaro incluso aquí parece que Vox está pegando fuerte y en otros sitios de Europa la pregunta en este caso es volviendo un poco a la cosmovisión de la libertad que tenemos aquí dos personas que se nota y se ve que amáis la libertad pero tenéis opiniones diferentes en este caso es este tipo de políticos vamos a llamarle de una nueva derecha no sabría exactamente como decir entiendo que por ejemplo Paco sí que diría que es bueno para la libertad como mínimo para contrarrestar ese marxismo cultural del que hablaba antes pero también Daniel te he oído a ti alguna vez decir de que no de que esto no no es liberal y tampoco tenemos que ver con buenos ojos este nuevo populismo en este caso de derechas a ver si podemos hacer unas pinceladas al respecto no sé si hay alguien que quiera empezar Paco yo quiero empezar pido brevedad por favor porque pertenezco al 5% de españoles que desde el primer momento apoyaba Donald Trump solo por por ser pertenecido a la minoría la mayoría es contrario a Donald Trump así que por favor dejadme que me explique porque quedamos a las minorías habla por favor gracias socialismo a veces funciona digo yo en realidad en primer momento no apoyaba a Donald Trump me daba igual Donald Trump no tenía ningún candidato especial pero cuando empecé a preguntar a la gente que conocía Estados Unidos quién pensaban ellos que eran mejor si Hillary Clinton o Donald Trump o el otro señor el Ted Cruz me decían no no Donald Trump y Hillary Clinton son los que van a quedar pero son los dos igual no sé qué no valen nada pero hay algo que no no importa sus propuestas son dos dos guarros dos corruptos dos el Jesús de Manhattan y cosas así decían hasta que encontré a uno a un amiguete que era tenía la doble nacionalidad española y norteamericana que fue estuvo en las campañas de Ronald Reagan en los 80 y me decían yo voy a votar por Donald Trump y me empezó a hablar sobre sus propuestas sus propuestas no sobre el carácter del personaje sobre sus propuestas y eso ya me hizo pensar ah coño lo mismo es interesante este tío y eso me llevó a leerme su programa electoral a fijarme en sus mítines políticos en sus discursos políticos no en sus mítines porque los mítines eran para su personaje sus espectadores eran un espectáculo y decía muchas muchas tonterías pero tenía discursos muy interesantes como el de su política exterior que pronunció el 6 de abril del 2016 me parece y que su forma de exponerlo su forma de razonar su la serenidad con la que hablaba era exactamente la contraria a lo que decían todos los medios de comunicación lo que decía su programa electoral era lo contrario de lo que decían los medios de comunicación que pasaría si él ganaba es decir cuando decía va a subir los impuestos yo me leí su programa tres veces y aquí no dice nada de que vaya a subir los impuestos ni de que va a bajarlo ni de que va a bajar aquí hasta los libertarios clásicos como Ramón Rayo decían que era fascista pero ¿por qué es un fascista? ¿de qué coño estáis hablando? fascista podría ser un tío que está zumbado ¿de acuerdo? pero ¿un fascista? va a bajar los impuestos quiere que el Estado esté menos presente en la vida quiere crear cheques escolares joder ¿un fascista de cheques escolares? ¿desde cuándo es eso? y eso fue lo que poco a poco y discutiendo con mucha gente siendo bloqueado por muchos amigos que tampoco no entendía muy bien pero para mí esto es un poco un hobby discutir sobre política y hablar y para mí no atañe ninguna afiliación moral hacia ninguna misma persona hacia nadie yo prefiero a Donald Trump pero a mí no me molesta si Daniel nos pone a parir ahora voy a ir por ejemplo ahora el padre de familia acaba de sacar un capítulo joder es muy divertido el que machaca a Donald Trump pero es muy divertido cuando Donald Trump se cae no sé si lo habéis visto el capítulo no lo he visto pero lo voy a ver se pelea como se pelaba antes con el gallo se cae al agua a la piscina se queda toda la piscina naranja porque se le va a toda la crema y el perro empieza a usarlo como un látigo es muy divertido y sin embargo yo lo apoyo porque sus ideas me parece que es el mejor antídoto frente a la ideología de género que se está instaurando en las sociedades vale ha quedado claro tu punto a ver si Daniel puedes dar tu opinión que más allá de Donald Trump recordamos la pregunta ¿es Donald Trump o Bolsonaro o esta nueva o la opción Bolsonaro para mí ya es una consecuencia es lo mismo y pues fíjate el Brexit yo pensaba que saldría en la permanencia a mí me sorprendió yo no había prestado ninguna atención empecé a prestar atención cuando después del referéndum y me di cuenta que incluso el partido libertario británico el partido libertario británico había apoyado el Brexit por recuperación para recuperar la soberanía nacional y el nombre de la libertad comercial fíjate era alucinante sin embargo que un gran número de empresas digan ahora que se van a ir por culpa del Brexit del Reino Unido pero bueno vamos voy a hablar de Donald Trump y voy a volver a darle la razón para empezar a Paco creo que los liberales progresistas si queremos llamarnos así hemos cometido un error capital no tomándonos en serio y riéndonos de Trump hemos cometido un error capital no tomándonos en serio y riéndonos de las nuevas identidades fuertes que se estaban poniendo en marcha en el mundo nos reíamos de ello nos creíamos los más listos los mejores y claramente estábamos equivocados porque no nos dábamos cuenta de lo que estaba pasando yo creo que el Trump Bolsonaro o el Brexit por ejemplo pero podemos dejarlo en Trump por el momento son la prueba de que una de las mejores cosas del liberalismo que es la meritocracia que es que los mejores son los que pueden llegar al gobierno y gestionar mejor los asuntos humanos se ha derrumbado se ha desmoronado Hillary era una señora muy triste y muy desagradable pero infinitamente superior a Trump una corrupta una corrupta una corrupta bueno una corrupta porque una corrupta una corrupta todos sabemos cómo ha hecho Trump su fortuna ella estafando y mintiendo a todo el mundo Trump es un mentiroso Trump es un estafador Trump no puede ser no debería gustarle a ningún liberal que se preciera porque es la prueba precisamente de que la meritocracia no funciona cuando yo quiero que la meritocracia funcione a mí me gustan los méritos a mí me gustan que sean los mejores los que gobiernen a mí me gustan déjame continuar entonces creo que nos libera al progresista los partidarios de la ilustración y del progreso de la humanidad y de la prosperidad hemos cometido un gravísimo error no tomándose en serio lo que estaba cociéndose en el mundo porque el mundo ha girado y el mundo ha girado hacia ideas que no son ideas de libertad que no son ideas de prosperidad y que no son ideas de que hace falta una mejor gestión no son ideas que apelan identidades fuertes y a la mentira porque hay que recordar que Trump ganó entre otras cosas las elecciones por muy poquito por cierto y no en voto popular las ganó entre otras cosas por airear una teoría conspiranoica de la que se sabe profunda de su falsedad que es que Obama no había nacido en Estados Unidos vale todos los demócratas se rieron se rieron de aquella cuestión se rieron de aquella cuestión pero un 20% de los americanos se la tragaron y ese 20% juri uco eso te lo dijo Applebaum en la entrevista claro ya sé que a ti también te gusta Applebaum ya la ves ya la ves que ella que es fervientemente anticomunista ella es fervientemente anticomunista y además fervientemente Barack Obama no se presentaba a la selección no nos cortemos por favor que esto es internet es complicado lo que le decía a Apple es que Apple aunque por supuesto hacía esto es que la entrevisté hace dos días y aunque no estoy de acuerdo muchas gracias Paco y sé que a Paco le gusta mucho porque en alguna otra ocasión he visto en redes hablar de sus libros sobre el gulaj o de sus libros sobre el comentado Holodomor este libro pero ella ella por cierto de hecho yo diría que soy un poco más progre que ella ella es de centro-derecha ella es una liberal de centro-derecha y ella está absolutamente aterrorizada por lo que está pasando en su país donde las teorías de la conspiración la mentira y una brecha social cada vez más insalvable está devorando la convivencia de su país estos nuevos líderes como Trump como Bolsonaro como el derecho del Brexit lo que demuestra es que la prosperidad y la convivencia pueden irse abajo y pueden irse al carajo si dejamos que las identidades perversas fuertes que van contra el intercambio y las mentiras en Hungría lo de Soros en Hungría en los inmigrantes en Hungría no hay inmigrantes no hay es un tanto por ciento pequeñísimo y se va acojonando la gente con que los inmigrantes van a llegar a quitarles qué si es que no hay no hay y Soros yo no sé como Soros no le gusta tampoco es que sea un héroe para mí yo le veo más le veo pues un señor que ha invertido muy bien su dinero y no sé por qué a Hungría no le viene a gustarle no le viene a gustarle eso has dicho has dicho una cosa a mí me pagas Soros en este canal todos nos pagan todos nos pagan Paco pero te pediría brevedad que aún quiero tocar un último tema podemos ser breves son las reglas del juego que lo que has dicho de que todos los periodistas del mundo y analistas no habéis sido no nos hemos dado cuenta de lo que estaba pasando o que hemos ridiculizado o que hemos perdido el tiempo ridiculizando porque el mundo está cambiando y que las ideas de la libertad has dicho ya nos están defendiendo porque la ilustración está desapareciendo bien mi opinión es que es exactamente la contraria y para esto la mejor prueba la tienes en un señor que acaba de publicar un libro nunca me acuerdo del libro Jonathan Haidt que seguro que lo conocéis sí un psicólogo moral lo tengo aquí ese libro ¿vos vas a escribir sobre él? pues fíjate es que ya le entrevistamos en la sección de hecho antes de que salga pero me gustaría escribir algo más creo que sí si me gustaría escribir algo más pero continuo a Paco en el canal Libertario Libertario publicaron un extracto de una entrevista del 2016 en el que dos horas y pico veinte minutos así con subtítulos en español en el que se puede ver claramente que para él el problema no tiene nada que ver con lo de la falta de libertad que las nuevas identidades están imponiendo en el mundo es exactamente lo contrario para él la falta de la libertad es es lo que está sucediendo en las universidades norteamericanas y en el resto de universidades y por lo tanto en los ámbitos de libertad de falta de libertad de expresión donde ya no se puede hablar con libertad sin que te denuncien eso incluso lo cuenta el propio Jonathan en esa entrevista os recomiendo que la veáis y digo que ahora mismo hay siete temas tabúes sobre las que ya no puedes hablar sin que alguien te insulte o alguien te pueda denunciar hasta él que era de izquierdas joder él que era de izquierdas sufrió el acoso porque habló no sé de en una de sus clases que daba y una señora una estudiante envió durante la clase envió un mensaje un whatsapp a la rectora y al acabar llamaron al despacho para pedir explicaciones por una palabra que había dicho y dice yo tuve que perder dos meses de mi vida para justificar que no soy mala persona este es el problema ese es el verdadero problema no es Donald Trump Donald Trump ¿qué coño? me gustaría decir una cosa sobre esto que acaba un momento y contra eso es contra lo que hay que luchar contra y esa es el que esa falta de libertad se considere normal y que a la gente a los periodistas no os preocupe a mí me preocupa pero también me parece otro ejemplo la facultad de periodismo es que es muy importante la facultad de periodismo de Londres votó hace dos años me parece tres dos años creo que fue impedir que en el campus entraran los tabloides la facultad de periodismo de Londres y eso hizo defender la venta de los tabloides no, no, no hizo defender la venta de los tabloides sino que los propios estudiantes de periodismo no querían que hubiera exceso de libertad de expresión yo Paco tenemos que avanzar a ver Daniel estamos hablando de la corrección política yo que sé que Paco ha sido en el pasado como yo de ser mi izquierda incluso de ser mi izquierda en nuestra juventud yo reconozco que estar en la facultad yo reconozco que en la facultad cuando si estás muy politizado y estás en la facultad eres un fanático con pintas y eso no es bueno y entonces pues cuando viene gente a hablar que no te gusta intentas que no hablen y eso está horrible y eso no debe hacerse y eso está evidentemente mal pero creo que se exagera si se dice que una sociedad no tiene libertad porque las facultades que siempre han sido así siempre es así no es verdad no es verdad creo que la revolución cruz empezó por unas huelgas porque la gente no quería dar clase de latín no es algo que sucede solo en las facultades sucede también en las televisiones la CNN la CNN dice que la CNN está ahí en todas las cadenas pero escúchame que la CNN dice que el racismo solo puede ser de derechas que los negros no pueden ser racistas porque los negros son los oprimidos se ha asumido el lenguaje de oprimidos y opresores como si fuera una verdad científica cuando es solo una verdad ideológica que no tiene ninguna relevante y por eso cuando salió un caso dicen no, no son negros maltratando a un blanco pero eso no es racismo joder claro que es racismo claro que es racismo y otro ejemplo de de como la corrección política está impidiendo que haya libertad sucedió sucedió con el caso de Rotherham a norte de Londres de Inglaterra el caso de Rotherham es una ciudad en la que durante 15 años que fue bueno no ha sido muy conocido porque los protagonistas son musulmanes y siempre que los protagonistas son musulmanes se intenta minimizar o acallar o que no tenga mucho impacto para evitar la islamofobia pero lo que sucedió fue horrible durante 15 años la comunidad pakistaní violó y traficó con niñas y adolescentes hasta llegar a unas 1500 contabilizadas por la policía pero la policía considera cree que pueden superar el número de 2000 niñas cuando el periodista del Times en el 2014 me parece que fue en el verano del 2014 preguntó a la gente a los médicos a las enfermeras a los policías locales a los periodistas locales a los vecinos a los políticos locales ¿por qué no habían denunciado todos o la mayoría de ellos la respuesta que daban era porque tenía miedo a que me llamaran islamófobo o xenófobo o racista porque tenía miedo pero dominaba la corrección política a la defensa de la libertad y esto fue lo que permitió que se violaran a 1500 niñas cuando cuando el verano pasado la 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 diputada laborista que era laborista de Rothscherhan por la discusión de Rothscherhan escribió un artículo en Dezang avisando del peligro de la comunidad pakistaní no solo en Otherhan sino en todo el Reino Unido y que algo había que hacer para impedir que 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 esta comunidad eh pero de toda la comunidad pakistaní estoy seguro que la mayoría de la comunidad pakistaní está oye escúchame yo te digo yo te digo lo que pasó trabajando y intentando y intentando dar de comer a sus hijos y lo que pasó cuando la la diputada laborista escribió un artículo en el periódico Dezang eh avisando o divirtiendo de que algo tenía que hacer el Reino Unido con la comunidad pakistaní la diputada eh el resultado fue que Jeremy Corbyn la obligó a dimitir ya está nada más a mí Jeremy Corbyn no me gusta no digo que sea por eso pero yo solo te digo y y cuando hablo de la comunidad pakistaní en Roderhan es que ha habido como ocho o nueve casos de diferentes ciudades del Reino Unido en los que siempre pakistaníes han abusado de cien niñas mil niñas mil niñas me parece eso en fin me parece que debe ser un sesgo y que habría que no vamos a entrar en el último bloque cuando la nochevieja de Colonia la policía mantuvo el silencio es decir lo terrible desde mi punto de vista no es que la comunidad pakistaní haya violado a mil quinientas niñas que es horrible eso es que no ha sido así no lo ha violado la comunidad pakistaní la comunidad pakistaní no existe como ente como ente jurídico ok indivisa que la comunidad pakistaní llámano como unos señores y unos señores muy respetables musulmanes respetables no violadores violadores a mi lo que más me molesta o más me asusta es la actitud de la sociedad ante estos hechos la gente prefiere callarse no denunciar y dejar de defender aquellos valores en los que ha sido educado por miedo al que dirán o a la corrección política bueno es el verdadero peligro a la libertad que hoy existe ha quedado clara tu postura y valoro que el debate sea acalorado está bien Daniel tú habías dicho que hasta hay media o así tenía podías estar podemos tira para el último bloque a ver el último bloque hemos estado hablando de reservas para el café a ver exacto hemos estado hablando de liberalismo de la cosmovisión que tiene cada uno un poco de política internacional también ahora de corrección política y me gustaría que nos centráramos ya para finalizar en el país en el que estamos que es España os haré una pregunta un poco genérica pero también está bien a ver qué que dice cada uno España está cambiando como mínimo políticamente eso yo creo que todos estamos de acuerdo y no sé me gustaría que me hicierais un análisis pero más allá de la política que a veces es un poco aburrida me gustaría que respondierais qué creéis qué es lo que necesita España digamos un cambio cultural social psicológico llámale como quieras para que vaya mejor según la la cosmovisión que cada uno tiene empecemos contigo Daniel si resuelva esta pregunta debiéramos presentarnos a las elecciones inmediatamente ahí está el reto ahí está el reto no tengo ni idea de qué decirte Ignasi no tengo ni idea España no está en un buen momento político ahora con un después de la moción de la moción de cesura no es ideal aunque sea perfectamente democrática estaría mejor que hubiera un gobierno claramente claramente hubiera pasado por las urnas aunque vuelvo a repetir que la situación es democrática y me gustaría saber qué va a pasar este año con la cantidad de elecciones que tenemos por delante con el auge con la llegada por primera vez a España de ese populismo identitario nacionalista de derechas que a mí no me gusta que es 80 Vox pero va a pegar fuerte creo que va a pegar fuerte y creo que igual que he dicho antes que nos equivocamos menos valorando y despreciando los fenómenos como Trump creo que deberíamos estar muy atentos y no tomarnos no tomarnos a broma ni a cachondeo lo que estamos ahora yo te soy sincero yo creo que la que el que lo mejor que ha tenido España cuando lo mejor ha funcionado España es cuando el centro derecha y el centro izquierda han funcionado de manera más o menos coordinada eso ha pasado pocas veces eso pasó sobre todo en la transición y con todos los problemas y los errores que pudieran haber entonces el resultado nos ha dado décadas de prosperidad y de libertad y de cada vez creciente igualdad así que cuestiones que a mí me gustan todas y como creo que lo mejor como mejor funciona España cuando el centro derecha y el centro izquierda que son los que aglutinan a la mayoría de los españoles que no son sectarios que no son fanáticos y que no son hooligans supongo que lo mejor que podría pasar es que los partidos de centro derecha y de centro izquierda llegaran a acuerdos de gobierno después de las próximas elecciones creo que eso maximizaría un debate como este para liberar ámbitos de libertad pero sobre todo ámbitos de convivencia porque si me aterra suelo pensar en la posibilidad de que nos dirigiéramos a un destino como el polaco como el húngaro en los cuales las divisiones sociales y políticas son cada vez más 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 grandes o por ejemplo y en este caso creo que quizás sí que pueda coincidir Paco conmigo o lo que ha pasado en Cataluña después del proceso que la convivencia se ha ido al carajo porque una idea claramente no ya antiliberal sino antilustrada como el nacionalismo catalán ha provocado una situación desastrosa y ha dañado indudablemente la convivencia así que eso es más o menos luego que cada cual le ponga nombre a esto que acabo de decir pero más o menos esa sería mi situación ideal bueno se entiende tu visión un sentido de estado vamos a decirle a ver Paco si puedes también no sé si me interesa tanto el estado como la repito la convivencia y la prosperidad y creo que cuando la convivencia se rompe la prosperidad acaba despeñándose posteriormente y algo que tengo bueno esto de las hijas pequeñas parece un tópico en realidad también lo quiero para mí yo me gustaría vivir en una sociedad en una sociedad próspera y donde la pluralidad de ideas y de opiniones no se fanatizan muy bien agradezco la concreción Paco a ver cómo puedes responder tú a eso puedo responder sobre una cosa que ha dicho antes Daniel que se me ha pasado con brevedad vale es sobre lo de Appenbau porque esto yo recuerdo que por Facebook una vez él me dijo ah pero Appenbau ha escrito este artículo y yo te dije sí yo estoy de acuerdo pero no estoy de acuerdo en parte con este artículo y quiero responder mejor porque yo te digo a ver si tengamos un debate se lo digo porque no estoy de acuerdo Appenbau considera que lo que está sucediendo hoy en Polonia en Hungría etcétera es similar a lo que pasó a principios del siglo XX años 30 sí años 20 etcétera y el fanatismo el nacionalismo y todo el nazismo y bla 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 todo esto pero la realidad es que no es así porque ha pasado primero en el año 45 el fascismo quedó derrotado militarmente pero también política social jurídica e ideológica inmoralmente y fascista pasó de ser un término un elogio a ser un insulto muy grave y luego ha habido un montón de situaciones desde el año 45 hasta hoy que hacen que la realidad no pueda ser comparada milimétricamente ni de coña vamos nada nada en absoluto no ha habido para que nos entendamos no ha habido una escuela de Frankfurt fascista ni un foro de Sao Paulo fascista ni ni rollos fascistas es decir los fascistas de hoy siguen alimentándose de Hitler mientras que los socialistas más radicales no necesitan a Lenin o Stalin tienen toda la escuela de Frankfurt muy bien muy fuerte por tanto no es lo mismo no tiene nada que ver en absoluto y de hecho si comparamos hoy el caso de Dreyfus ¿quién sería el caso de Dreyfus? tú decías que era George Soros porque todos iban contra él dijiste en un artículo y no no es verdad yo creo que no es verdad el caso de Dreyfus de hoy es Israel es Israel y siempre solo tienes que mirar en el mundo los amigos de Israel siempre son amigos de la libertad amigos del capitalismo yo me siento amigo de Israel por cierto pero bueno y en España el único partido que es claramente amigo de Israel es Vox fíjate sin embargo Vox hace propaganda antisemita diciendo que Soros es un maligno es esta doña no, no, no no, no criticar a George Soros no será antisemita de primera orden vamos a ver George Soros se pasa por el foro de su vergüenza es el judaísmo y todo el rollo semítico pero la idea de un maligno judío que gobierna el mundo es claramente maligno judío no, no decir que George Soros es un maligno judío eso es una sabio opción eso es cospito a George Soros tiene igual el judaísmo no significa que no yo me parezca leer pero bueno entrémonos en la respuesta por favor en lo de España lo de España sí, por favor sí bueno, eso solo como ejercicio para todos los que nuestros espectadores en el caso Dreyfus mirad Israel quiénes son amigos de Israel y quiénes son los que más critican a Israel y veréis que los amigos de Israel siempre siempre priman la libertad y el capitalismo siempre hacedlo en comparación cualquiera cualquier organización político gobierno lo que sea eso es curioso porque los orígenes del Estado de Israel hay un poderosísimo sustrato socialista que se ve como tú sabes hay un poderosísimo cultivista que están los kibús y que están en Israel hasta tiempos muy recientes como bien sabes pero hoy no es así hoy no es así bueno dejemos Israel de lado has hablado de Vox a ver si puedes enlazarlo con lo que decíamos ¿Cuál era don Ignasi España? no, sí ¿cuál sería tu gobierno ideal o cómo ves la situación actual? yo creo que en una situación normal podría ser un gobierno de centro-derecha perfectamente o incluso de centro-izquierda pero el problema es que el centro-izquierda se fue al carajo con Zapatero Zapatero rompió todos los puentes y lo más centro-izquierda que yo veo sería algo similar a lo de Felipe González pero eso ya eso es antiquísimo y del centro-derecha bueno el partido popular debido a Vox se está poniendo más en un centro-derecha más de corte liberal habrá que ver si los los grandes pesos pesados del partido popular le dejan defender las ideas del liberalismo conservador o si lo mantienen en ese centro democristiano melifluo que acepta toda la ideología progre y gestiona bien la economía bueno yo creo yo creo que están en crisis este tipo de organizaciones no solo en España sino en el mundo bueno no lo sé no necesariamente vamos a ver qué pasa yo en eso bueno mientras mientras no me intenten romper la constitución por ejemplo a mí no me molesta mucho ¿no? lo que que las cosas se estén revolviendo ¿no? así a mí me preocupa más que llegue un partido como Podemos que gracias a Dios parece que se está pegando tiros en la cabeza todos los días al poder que llegue un partido socialista por ejemplo ¿no? y no me gusta nada en absoluto este partido socialista pero bueno pero es decir entonces para mí es más peligrosa la situación actual que hay hoy hoy en España que la que pueda haber a partir de las elecciones con Vox o con otros partidos por la sencilla razón de que el gobierno actual de hoy está en manos de todos aquellos que odian España desde Podemos Bildu Esquerra Republicana y yo estoy en Cataluña y por tanto más débil que estamos hoy no creo que vayamos a estar después de las elecciones de mayo ahora que gane Vox que yo yo no sé si quiero que gane Vox porque a mí me gusta Vox por mucho que diga todo el mundo que es de extrema derecha a mí nadie ha sido capaz todavía de decir mira estos puntos que tiene son de extrema derecha nadie los ha dicho todavía ¿no? y un partido político que quiere un estado más pequeño pero más eficaz en sus funciones no puede ser de extrema derecha puede ser equivocado lo que tú quieras pero no es de extrema derecha la extrema derecha como la extrema izquierda se caracteriza por un estado grande que abarque todos los aspectos o cuantos más mejor y cuando tú propones que la educación no esté en manos del estado sino de los padres con el cheque escolar y con el pin parental pues no puedes decir que eso pueda ser muy fascista Daniel ¿algún apunte breve sobre lo de Vox que ha dicho yo creo que si nos liamos con lo de Vox ya sí así que ya sí mis cuestiones me gustaría seguir discutiendo de esto lo que quiero decir que estoy de acuerdo con Daniel que estoy de acuerdo contigo en lo que has dicho que yo quiero una sociedad más próspera y más libre tan próspera y libre como la que vivimos eso estoy de acuerdo contigo yo no tengo hijos pero quiero tener hijos también para mis hijos que el futuro sea igual o mejor que el que yo tengo es decir que sí que yo no estoy de acuerdo contigo la cuestión es cómo sin duda yo creo que es que si nos ponemos a discutir sobre el Vox el concepto de extrema derecha y además hay un mogollón de términos nuevos para que podríamos inventarnos y que ya se están poniendo en marcha la propia Apple lo han hablado algunos ella misma matiza y da la razón a lo que antes decía ¿cómo va a ser este el mismo fascismo que el fascismo que el fascismo no es verdad podemos llamar fascismo igual ni siquiera hace falta igual me está con llamarlo nacionalpopulismo o de derechas o yo que sé en cualquier caso lo importante no es tanto la definición como los hechos y el contexto y el contenido de lo que se quiere expresar y ese contenido y ese contexto y en el caso de Vox a mí no me gusta nada pero aquí ya sí que de verdad creo que es una cosa que podemos dejar si este debate arrasa arrasa la audiencia podemos hacer una segunda parte y estaré encantado de volver a encontrarme con Paco y a continuar me va bien que me digas esto Daniel vamos a cerrar si no te si a mí se os va bien y aparte también me gusta dejar con ganas de más a la audiencia yo creo que está bien he visto que compartimos y compartís fines quizás la diferencia está en la metodología y bueno eso también está bien porque hay discusión hay debate hay diversidad la última pregunta haré la misma pregunta y si la podéis responder cada uno que es que ¿qué ideas del contrario del oponente en este caso sí que crees que son correctas o que tienen cierta lógica más allá de diferir la clásica pregunta trampa antes que empiece Paco yo lo que quiero decir es que yo creo que una cosa buena más allá de las ideas es que a mí Paco me cae muy simpático y es una cosa curiosa y yo creo más allá de decir qué ideas suyas me puede gustar más o menos y tiene bastantes ideas que me pueden gustar yo creo que eso es bueno de cara a hacer cosas juntos como sociedad en el futuro el hecho de que las ideas políticas y él Paco lo ha dicho antes lo ha dicho antes que él en realidad se lo pasa bien discutiendo y no nos va la vida la vida en ello es que es que no paga nada claro a mí solo los sistemas no me he ingresado todavía es el hecho de que las simpatías personales quizás quizás sería algo que habría que recuperar antes de que las ideas se acabaran abrumando todo porque las ideas son peligrosísimas y creo que Paco también está de acuerdo en esto las ideas se suelen menospreciar los propios marxistas y nacionalistas siempre las despreciaron pues ya aunque todo lo explicaba la economía y demás y las ideas pueden destruir civilizaciones y pueden ser muy peligrosas y también pueden ser muy positivas por supuesto y bueno pues básicamente quería decir eso que las simpatías personales estoy muy de acuerdo la verdad las simpatías personales me parece me parece que es algo que se debe ser defendiendo las ideas tienen consecuencias sí 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 un clásico ya o sea que Paco quiere responder a lo que no bueno yo es que yo parto siempre de la tesis de que la gente de izquierdas son buenas personas y algunos y algunos son mejores personas porque tienen muy buenas intenciones lo que sucede es que yo creo que siempre se equivocan en el a la hora de tomar posicionamientos o a la hora de razonar sobre la realidad y sobre esto está el test que yo he dicho antes de nombrado a Jonathan Hyde test de la moralidad él mismo que era de izquierdas se sorprendió cuando el resultado era que la gente progre o la gente más o menos de izquierdas destacaba en dos aspectos pero en los otros cuatro de los seis destacaba muy muy bajos hay una cosa Paco muy buena sobre eso porque él además se basa en la teoría de los sentimientos morales del principal figura liberal que es Adam Smith o sea que es un los conservadores él dice y me sorprendió dice tener una apuntación muy similar en los seis muy equilibrada de hecho ahí él demuestra por qué los conservadores en realidad pues lo que tú decías se están llevando el gato al agua que es que me parece que me parecía porque en realidad lo que demuestra Hayd es que lo estáis haciendo mejor el liberalismo conservador está tocando más fibra hacia la naturaleza humana que el liberalismo progresista que es mucho más cerebral como mucho más frío y como mucho menos emocional déjame 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 quiero alojearte un poco coño déjame venga dale dale porque si no me dejas que te aloje perdona tienes razón entonces sin embargo paradójicamente o contrariamente es muy normal en el ámbito de la izquierda que cuando alguien conservador no les da la razón debido a esa forma de mirar la realidad de tener muy agudizado dos aspectos y los otros tres o cuatro ser un poco miopes por decirlo de algún modo suelen pensar que la gente de derecha es conservadora es mala persona porque no quiere un mundo mejor a mí me pasó cuando estábamos tú elogiaste a Pedro Sánchez por lo del Aquarius y yo entré en tu muro y yo entré que no estaba de acuerdo y hubo algunos que empezaron a insultarme llegó uno que me dijo dice claro dice tú no solo quieres que muera gente en el Mediterráneo sino seguro que también odias a los judíos y una cosa correcto Paco pero pues si este vídeo se vuelve esta conversación se vuelve en las redes se vuelve en tu muro yo sé lo que van a decir de mí lo que quiero decir es que a pesar de eso a pesar de que esa sea la forma de pensar mayoritaria de la gente de izquierda Daniel no es así es lo que quiero decir que Daniel no responde al corte general de lo que es el progre en el sentido del test de la moralidad de Donatá que tiene más aspectos en su mente por eso yo estoy convencido que acabará siendo un buen conservador ya está este rollo cura de intentar convertir a la gente el progre la luz de la habitación se ha encendido apagado esas son mis hijas fuera tendiendo la luz que ha sido un placer voy a cerrar voy a cerrar bueno me gusta haber terminado este debate también hablando de Jonathan Haid me han recomendado mucho el libro este The Right Use Mind y creo que está bien nos hemos elogiado un poco nos hemos hecho un masaje también nos hemos criticado un poco pero eso está bien la intención de este canal pues es debatir confrontar ideas y al final todos tenemos que convivir en esta sociedad nos tenemos que entender y yo creo que el diálogo está bien os doy espacio para unas últimas 15 segundos de palabras no yo en serio compañeros que tengo que abandonar la sala que nada que a ver si a ver si tumbamos la audiencia con el vídeo y podemos podemos volver a repetir ¿vale? muy bien muy bien pues Daniel Paco gracias por vuestro tiempo gracias por el conocimiento gracias a los espectadores que habéis estado disfrutando de este debate y vaya lo dejaremos para la próxima porque me he dejado mil temas en el tintero pero también está bien hasta muy pronto y muchas gracias hasta luego saludo adiós